Patrocinado por Ibero Vienes Pues otra vez quisieron desalojar a las coapeñas, las que venden comida ellas se encuentran en el callejón de la Agustina Cacho que va a dar a esta tienda verde de la presidenta y pues llegaron bastantes policías, llegó la directora de jurídico y lo más curioso es que señaló a Guadalupe Tecua para que se la llevaran ella se resguarda en una vivienda en la que está rentando como bodega y en seguridad pública la quiere secar a como de lugar y si llevan a su hija, es menor de edad, se la llevan detenida porque no dejó pasar a seguridad pública a un lugar pues que es propiedad pívada pero vamos a ver se llevaron a mi hija porque no dejó que los policías se entraran adentro se paró acá y no dejó que sacaran mis cosas pero lo que estaba aquí se lo llevaron entraron como rateros a sacar todo de aquí y se lo llevaron mi hija ahorita está detenida y es menor de edad entonces vamos a interponer nuestra denuncia y ni modos ahora sí hasta donde tope pero de que no nos vamos a ir, no nos vamos a ir vamos a seguir trabajando y si es posible así como estamos nos vamos a subir a la patrulla todas y ahora sí, total en la cárcel nos dan de comer ¿no? entonces así quiere la presidenta, ni modos que paren las patrullas y nos vamos a subir ahora sí entonces vamos a seguir pues el trámite para ver con mi hija porque es menor de edad mire lo que causa Álvaro Alatriste, ya estuvo bien ya estuvo bien con este presidente ya que abra los ojos o que vea lo que está haciendo Álvaro Alatriste que saque las manos de aquí porque él es el que ordena nosotros lo único que queremos es trabajar que ella se le olvidó, Álvaro, cómo empezó porque él da las órdenes él da las órdenes para que se ejecute todo pues como pudimos ver se encuentra la gente del jurídico que fue la que dio la orden para ir sobre Olupe Tecua y desafortunadamente pues tantos policías más de 40, cerca de 50 policías quienes estuvieron en este operativo desafortunadamente pues no están cuidando las vías como deberían de ser los asaltos cada día van creciendo y solamente están en contra de estas personas las están acosando, las están orillando pero lo más curioso es cuando empezaron a llamar las coapeñas que tocaran las campanas en Santa María Guapa para que vinieran a ayudarlas elementos de seguridad pública pues se retiraron para el Tiempo Comunicaciones Rodrigo Bustillo